...versión, esta es la otra historia, más simplemente se oye igual, veamos que dices y veamos si me das una oportunidad. Quiero ser tu príncipe azul, y la princesa de mi cuento, solo quiero que seas tú, por favor niña, dame una oportunidad, te lo pido de la única forma en la que se habla, entiéndeme, me vuelves loco princesa. Quiero decirte que por ti llego a la meta, voy al cielo y debajo de un cometa, si quieres necesitar yo también te traigo una estrella, hago lo que sea para estar contigo, entiéndeme, quiero ser un simple amigo, quiero estar en tu mente presente por siempre, por favor te digo que esta vez sea diferente, no sé cómo explicar lo que estoy sintiendo, solo sé que me agrada este sentimiento, quiero estar atinando y nos separado jamás, por favor niña, dame una oportunidad, Quiero que te des cuenta que no siento en nadie, también para decirte esto, es un poco tarde, pero no me importa, yo seguiré aquí, luchando y luchando solamente por ti. Quiero ser tu príncipe azul, y la princesa de mi cuento, solo quiero que seas tú, por favor niña, dame una oportunidad, te lo pido de la única forma en la que se habla, entiéndeme, todo esto queda en ti, tú sabes si me das la vida o me quieres ver morir, bueno, Esta es la realidad, imagino que eres mía, y que te puedo besar, he soñado contigo más de muchas veces, y entre más te sueño mi esperanza crece y crece, pero no sé, lo que tú estás pensando, y que si con ella es la que me está matando, por favor, Solo dame una señal, no dejas que este corazón no lastime más, eres tú, que es mi corazón, la dueña, seguro que puedes hacer con él lo que quieras, seguir esperándote el resto de mis días, Contate que estás contigo, toda una vida, es lo que quiero, solo eso y nada más, pero si me das la mesa, esto sería genial, afirmo a todo el mundo, cada rato, que eres lo mejor, que en mi vida ha pasado, no es mi ego, que estoy de ti, enamorado, me supongo que te diste cuenta cuando tú y yo hablamos, contamos contigo, todo se vuelve distinto, y por eso te digo que no quiero ser tu amigo, Quiero ser, para ti en especial, así como tú no eres para mí, y nada más, quiero ser tu príncipe azul, y la princesa de mi cuento, solo quiero que seas tú, por favor, Rígida, dame una oportunidad, te lo pido de la única forma en la que se habla, quiero ser tu príncipe azul, y la princesa de mi cuento, solo quiero que seas tú, por favor, Rígida, dame una oportunidad, te lo pido de la única forma en la que se habla, Rígida, dame una oportunidad, y la princesa de mi cuento, quiero que seas tú, por favor, Rígida, dame una oportunidad, y la princesa de mi cuento, quiero que seas tú, por favor, Rígida, dame una oportunidad, y la princesa de mi cuento, solo quiero que seas tú, por favor, La Biblia Si eres rico o rico te quedas, si eres pobre de igual manera, de esta forma me gano, la vida un rango amante, por favor apoyen, no hagan de mí. Si eres rico o rico, no te encuentras, así como prestaba el día para morir, sin discurso tuve cuando las luces y en las calles se quito, siento el lujo de estos luces y el asfalto negro, testigos de la noche del pequeño callejero, su madre padecía cáncer en un hospital, Juanito le rogaba a mami no me vayas a dejar, mientras sus hermanitos en la casa se toman porque su padre era un borracho y no contaban con él. Si eres rico o rico o rico, no quiero No quiero llorar y no quiero sufrir, morir, solo quiero sofrir, me tocarme y quiero dormir. Sí, 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 sí. No quiero llorar y no quiero sufrir, morir, solo quiero sofrir, me tocarme y quiero dormir. Llegó la tarde, cuando tú continúas un desafío, camellando a veces, con el estómago vacío, siempre ambiente sediento, en el pleno sol la grande se asomaba por la ventana, Y un restaurante y unas veces en la plaza Con sus amigos locos se lo ve jugando A las canitas y a los tropos detrás de esa camisa Y esos zapatos rotos solo había al niño triste con un corazón roto Su obligación llegara a casa con dinero Si no lo hacía recibía un castigo severo En el punto de su esfuerzo convertirlo en semillas Porque el padre le robaba después una requisa Tras unas copas caminando y la tarde corría de prisa Las ventas son sorpresas, Juanito son sorpresas Parado en un semáforo, mejor se tranquiliza Y se gana unos centavos, limpiendo parabrisas Pero de punto dijo el auto, el resto no quiere patropear Con el niño y escapa con un cínico Llegaba la ambulancia, pero no es demasiado tarde Juanito muere por imprudencia de un cobarde Hay miles de niños que cada recuerdo en nuestro país En lugar de estar aprendiendo, jugando y riendo En el punto de su encuentro en los años, buscamos la bandera de sobrevivir Pero la realidad es triste Ya que muchos de ellos son les divas de la búscula En el trato, la violencia y hasta de la muerte Pero hoy estamos haciendo tú y yo Para impedir que estos pequeños sigan trabajando así Y si la verdad esắn que los niños son los Vor Natureos En el punto de su encuentro en la lucha En el punto de su encuentro en la Oliverio En el aur entra y en la." En el futuro de su encuentro en el cuerpo En el punto de su encuentro en la corona En el En el punto de su encuentro en la guerra En el cuantito En el calibre, en el calibre, en el calibre, en el calibre del maestro. En el calibre, en el calibre, en el calibre. En el calibre, en el calibre, en el calibre. En el calibre, en el calibre, en el calibre. En el calibre, en el calibre, en el calibre. En el calibre, en el calibre, en el calibre. En el calibre, en el calibre, en el calibre. 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 En el calibre.